Una vez ya hemos cargado unos datos a Tableau Desktop, podemos empezar a crear gráficos. Para ello vamos a ir a esta primera hoja, que si es la primera vez que hemos abierto el archivo seguramente estará en naranja para indicarnos que quiere empezar a trabajar y si no está en gris no pasa nada. Y esta es la interfaz principal con la que vamos a pasar más tiempo trabajando. Tenemos distintas zonas, tenemos un menú principal en la parte superior, tenemos algunas acciones de las más habituales en esta barra con distintos iconos y tenemos tres o cuatro zonas especiales. Aquí al principio tenemos esta zona que ahora vamos a fijarnos en esta pestaña que pone datos, más adelante ya veremos en qué consisten los análisis. Y lo que va a hacer Tableau es cargarnos las variables que ha encontrado en el conjunto de datos con el que estamos trabajando. Ahora mismo solo tenemos una tabla y lo que ha hecho es dividir las variables por una parte. Arriba tenemos lo que se llama dimensiones que son en general y simplificando mucho son variables discretas y abajo tenemos variables cuantitativas. Ya vemos que casi todas tienen el simbolito este aunque no tiene por qué ser así y además suelen aparecer en color verde. Ya iremos viendo para qué sirve para cada una de ellas. La cuestión es que aquí tenemos las variables con las que podemos trabajar. Además tenemos esta otra zona que sí que es especialmente importante que es esta caja de marcas en la que tenemos dos elementos importantes. Por una parte en este desplegable podremos acceder a los distintos tipos de marcas. Ahora veremos un par de ejemplos, el tipo de barras, para hacer un gráfico de tipo de barras, para hacer un gráfico de líneas. Y por otra parte en estos otros recuadros lo que tenemos son los distintos canales gráficos con los que vamos a poder trabajar, bien porque les mapeamos una variable de nuestro dataset o bien porque los utilizamos con algún valor constante. Ahora veremos algún ejemplo rápido. Esta zona blanca principal es donde se va a crear el gráfico y aquí arriba a la derecha, puede ser que esté oculto, puede ser que esté abierto, tenemos este panel de mostrarme que lo que tiene es una serie de atajos para crear los tipos de gráficos más habituales. Ahora mismo están todos desatenuados. Según yo vaya seleccionando alguna variable en la zona de datos, aquí se irán activando distintas posibilidades dependiendo del tipo de variable. Ahora, por ejemplo, estaríamos aquí en la tabla de resaltado o tabla de texto que me dice que tendría que probar con una o más dimensiones y con una medida o algo así. Para ver rápidamente cómo funciona, lo que tendríamos que hacer es, o lo que se suele hacer con un tablón una vez que ya sabemos cómo funciona, es ir llevando estas variables a las distintas zonas en las que podemos trabajar. Por ejemplo, si quiero ver una evolución por tipo de establecimiento a lo largo de los años, podría traer año o mes. Ya vemos que además hay algunas zonas que se ponen naranjas, esas son zonas a las que puedo llevar esta pastilla, que le suelen llamar así. Tiene esos bordecitos redonditos, la voy a llevar a columnas. Columnas viene a ser el eje Y, y aquí tenemos, me ha traído todos los años. Podría, por ejemplo, ver el número de entradas y, como hemos dicho, quería verlas por tipo de establecimiento, pues voy a poner el tipo de establecimiento por color y vemos cuántas visitas o cuántas entradas ha habido en hoteles y cuántas entradas ha habido a lo largo de los años en establecimientos rurales. Y esta es la forma simple y rápida de trabajar con un tablo. Gracias. Gracias.